Hola, soy Susana Conde, directora y fundadora de AgroTravel Turismo Responsable y socia de Totonal Viajes que Iluminan. De hecho, ya existen muchas iniciativas que están en marcha y desarrollándose repartidas por toda Latinoamérica, especialmente por países donde ha habido quizás más apoyo de administraciones, del propio Banco Interamericano de Desarrollo, de algunas entidades que fomentan un poco el desarrollo a través de la cooperación y promoviendo proyectos de turismo sostenible. Pero desde el punto de vista de los turistas, realmente es mucho más fácil el contribuir a que esos proyectos realmente funcionen intentando que los turistas viajen a Latinoamérica, que conozcan proyectos muchas veces desconocidos, no tan fáciles de encontrar en los canales habituales en los que nos movemos los propios viajeros, guías de viaje, foros de viajeros. Y esa es la mejor manera de apoyar estos proyectos y que realmente cada vez sean más y que esto realmente contribuya a un desarrollo más sostenible del turismo en Latinoamérica. Pues especialmente en los países latinoamericanos, los viajeros que viajan allí, que quieren hacer un turismo más responsable, especialmente quieren conocer la cultura local, todas estas tradiciones, manifestaciones culturales que forman parte de la identidad local de los pueblos que habitan en Latinoamérica, muchas veces las comunidades indígenas, comunidades locales. Especialmente les interesa realizar un poquito de turismo comunitario, ecoturismo, disfrutar de estos maravillosos espacios naturales protegidos con los que cuentan la mayoría de los países de Latinoamérica y sobre todo conocer a sus gentes y sus formas de vida, que aún perviven en muchos lugares casi sin alterar y que llevan sobreviviendo siglos y siglos a través de los cambios que están sufriendo en otros lugares del planeta. Pues en general sí que hay una apuesta, por lo menos por, no sé si tanto apoyar, pero por promover que surjan iniciativas y poco a poco se está dando más soporte, no tanto económico, pero sí intentando dar visibilidad, apoyando cada vez más a las redes de turismo comunitario. Sí que es verdad que se echa en falta muchas veces en la oferta turística oficial, en estos destinos y ofertas turísticas que promueven muchas veces los propios destinos y los gobiernos locales. Pero aún así sí que es verdad que CAED se está detectando más apoyo por parte de las administraciones locales latinoamericanas y que yo creo que realmente sí que tienen claro que el futuro del desarrollo del turismo en Latinoamérica tiene que ser el turismo sostenible, esa es su apuesta. Vale, cuando hablamos de turismo sostenible en Latinoamérica seguro que a todo el mundo le viene a la cabeza a Costa Rica, que es como un poco el destino que ha sabido comunicar muy bien lo que hacía y que todo el mundo, todos los viajeros del mundo lo asociáramos a sostenibilidad. Pero a día de hoy ya hay muchos países en Latinoamérica que están al mismo nivel incluso de Costa Rica y bueno ya puedes encontrar proyectos sostenibles repartidos por todo el país, pueden ser Nicaragua, Guatemala, México, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, ya es que casi todos los países de Latinoamérica están haciendo una apuesta por el turismo sostenible y los que aún no tienen tantas iniciativas desarrolladas están en ellos realmente porque es el futuro del turismo para Latinoamérica.